En estas últimas semanas en que nos estamos cuidando por el coronavirus, lo ideal es no salir de la casa. Pero a veces tenemos que hacerlo y hoy queremos aprender cómo ir al supermercado, pero de manera segura, sin correr riesgos. Lo primero es lavarnos las manos antes de salir, así que voy a partir por eso. Ya estoy lista para salir y lo único que faltaría es que si mi comuna estuviera en cuarentena, tendría que haber sacado el permiso en la comisaría virtual para ir de compras al supermercado. Así que ya estamos, vamos. Ya vamos en camino al supermercado y ahí nos vamos a encontrar con la doctora Rosana Benítez. Ella es experta infectóloga y nos va a enseñar a cómo ir al supermercado sin correr riesgos. Ya llegamos al supermercado, me voy a poner mi mascarilla. Abro la puerta, me bajo el auto y esto es lo primero con lo que me encuentro. Un par de guantes usados que probablemente podrían ser un foco de contagio. ¿Cómo estás? Yo me lavé las manos en la casa antes de salir. Eso, bien. Paso 2, alcohol gel en las manos. Y la... Ahí va, muy bien. Y lo primero con lo que nos encontramos cuando llegamos al supermercado es con una tremenda fila. Sí, y es así generalmente en ciertos horarios. Quiero que te fijes la distancia social. Y otra cosa, a veces vienen acompañados, lo ideal es venir una sola persona al supermercado con todos nuestros elementos de protección personal colocados, con nuestras bolsas personales, como cada uno acá vemos que lo está haciendo. Y mira, hay unas líneas marcadas para la distancia. Es adecuada, ¿está bien? Y un metro es lo mínimo. 35 kilos, casi. Esto es importante. Esto debe ser super contaminante. Sí, sí. Como yo estoy con mis guantes y además tengo mi alcohol gel, ni un problema, toco. Y si no, mejor no lo tocamos. No lo tocas. Y después, bueno, en mi carro también no hay cómo. Hay que tocarlo de todas maneras. Hay que tocarlo, pero yo he visto que también lo sanitizan. Hola. Con esta aplicación sabemos cuánta gente tenemos dentro del local comprando, vemos si estamos cumpliendo el aforo o no se está cumpliendo el aforo. Y con eso hemos logrado mantener el flujo de clientes más ordenado y con menos riesgo de contagios, tratando de disminuir los contagios. Quería aprovechar de decirle a la señora que se pusiera primero el alcohol gel y que no lo seque con la toallita. No hay que secarse el alcohol gel. El alcohol gel, si uno hace... El alcohol gel, si uno hace la... Exactamente. Entonces, cuando uno camina por aquí, esto generalmente tiene un líquido que va limpiando las suelas de los zapatos. Perfecto. Entonces, hay que pasar por esa alfombrita. Hay que pasar por esa alfombrita. ¿Cómo ven la conciencia del resto de los compradores? Inicialmente era un mar de gente, algo parecido a lo que está pasando en otras comunas que recién se están añadiendo a la cuarentena. Ahora ha estado más tranquilo. Acá hay un cambio. Mira, primero, no tocar los mesones. Nosotros no necesitamos acercarnos. Y si tú te fijas, la distancia entre el mesón y la persona es casi ya de un metro. Si están laminando en el momento, ¿puedo pedir que corten jamón en el momento? El jamón a distintas personas se manipula menos, están menos en contacto. Es una única persona que debe de estar con muchas medidas de protección personal para no contaminarlo. Y de esa manera, menos gente toca eso y es más seguro para ti. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bien. Usted tiene una muy buena mascarilla. Está bien colocada, pero no está ajustada. Entonces, con sus dos deditos aquí. Eso, muy bien. Usted tiene que poder respirar hacia dentro y hacia afuera y que no salga aire por ahí. Que no le aprete, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Quedó bien? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Ella te quiere hacer una recomendación. Ya. Quería comentarte que esa mascarilla que tú tienes tiene que usarse con la parte celestita hacia afuera. Tienes que dar la vuelta. La costura tiene que ir delástico por dentro. Sí. A mí me gustaría llevar uva. Después de esta uva tengo que lavarla de alguna manera en particular. Yo prepararía una cucharadita de té de la chiquitita en un litro de agua con un dispersor, un aspersor. ¿Ya? Entonces le paso, lo dejo un ratito, unos dos, tres minutos y después lo enjuago. Yo ahora quiero llevar unas mandarinas. Ya. Puedes hacer dos cosas. O las escoges ahora y las sanitizas en tu casa. Pero idealmente, como estuvimos tocando otras verduras y otras cosas, no cuesta nada colocarse sobre el guante un poquitito de alcohol gel. De nuevo. Para cuidar las mandarinas que no vas a llevar y vas a dejar allí. Que son las que otra persona puede querer llevarse. O sea, que no solamente cuidas tú, sino que también cuidamos a los demás. Ha sido fundamental la labor de toda la gente que hace las compras por nosotros y nos lleva las compras a la casa. Evitamos por lo menos que vengan cuatro personas por cada uno de nosotros. ¿Y cómo ves tú el funcionamiento del supermercado? ¿La gente cómo se comporta en el supermercado? ¿Están cumpliendo las normas? Mira, yo siento que la fila contra tú, la gente no guarda la distancia que tiene que guardar. Yo creo que eso es súper importante. Y queda la escoba cuando cierran. Cuando hay un feriado y la gente, el día antes y el día después, es como que siente que se va a acabar todo. Y lo otro es cuando van a haber cuarentena. El día antes es súper complicado y es la época que tenemos más pega nosotros. Ya no vemos ni tortas ni pasteles en el mostrador. Y están todas envasadas. Doctora, aquí vemos cómo cambió el sector del pan. Pero ahora vemos que está todo envasado. Esta es la forma, digamos, más fácil de que el pan no se contamine. Hola, ella es doctora, experta, infectóloga y te quiere felicitar. Sí, porque tienes mascarilla y estudo facial. El gobierno podrá hacer un montón de cosas, miles de cosas. Pero si nosotros no tomamos conciencia realmente de lo que está sucediendo, difícilmente podríamos salir adelante. Doctora, ya terminamos de comprar y nos merecemos una bebida. Pero yo tengo una duda, porque si vamos a tomar directo de la lata, ¿cómo lo hacemos? En realidad, estos sí suelen estar ya antes sanitizados. ¿Por qué? Porque hubo hace muchos años brotes de leptospira por las latas no sanitizadas. Tenemos que preguntarle, pero no habría problema. Tendría que esperar a sacarme los guantes, me paso alcohol. Tienen las manos, abro la lata y puedo tomar. Cuesta mucho encontrar guantes. Yo no he podido comprar porque no hay, lo venden. Yo podría echarle alcohol gel y guardarlo y volver a usarlo, o lavarlo con agua y jabón. Los podrías lavar con agua y jabón y guardarlo. Lo único que nos falta es que me enseñe qué hago con todo esto, que ya está contaminado, que ya lo usé, lo mismo mi mascarilla. Ya estamos contaminados, entonces voy a sacar el guante. El guante lo saco del revés. Estos guantes los voy a tirar. ¿Ya? Obviamente no acá, no acá. Pero dejé la parte contaminada adentro. Voy a sanitizar mis manos otra vez con el alcohol gel, la mascarilla sin tocarla. Voy a retirar. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado y haberse asegurado de que nosotros vamos a venir al supermercado sin contaminarles. Un gusto, Maka. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.